Hola que tal, esto es Tribuna Fama. Los estudios DreamWorks dieron a conocer el primer avance oficial de la película Kung Fu Panda, cuyo estreno mundial está programado para el 29 de enero de 2016. La versión en español será doblada nuevamente por Omar Chaparro, mientras que en inglés llevará por tercera ocasión la voz de Jack Black. Para Tribuna Fama, Deborah Montesinos.